Yo quiero ser ya feliz Al fin poder sonreír Yo ya no quiero seguir sufriendo Sin un amor Yo quiero ser ya feliz Volverme un día Compartir mi vida entera Se desespera en el dolor El triste es vivir sin ser amado Por morir a veces lo he deseado Le pido a Dios perdido en el canto Y yo quiero ser ya feliz Yo quiero ser ya feliz Al fin poder sonreír Yo ya no quiero seguir sufriendo Sin un amor Yo quiero ser ya feliz 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 Que triste es vivir sin ser amado Por morir a veces lo he deseado Y yo quiero ser ya feliz Yo quiero ser ya feliz ¡Dediós!